X, E, Q Bonita como el lucero Que alumbra la madrugada Como la flor perfumada Como la luna en desvedos Bonita con los rumores Que vivan poco sentido Jugando muy dulce al oído Que hablan de mis amores Blanca flor hecha de fuego Sensitiva perfumada Buena mi alma enamorada Dale vida con tus besos Si tu loco desvarío Entriagame con tu aliento Porque está loco Sediento de tu amor Eres medio mío Blanca flor hecha de fuego Sensitiva perfumada Buena mi alma enamorada Dale vida con tus besos Ni con loco desvarío Entriagame con tu aliento Porque está loco sediento Porque está loco sediento De tu amor El pecho mío Porque está loco sediento De tu amor El pecho mío Que está loco sediento